Que se diviertan de Everrot acá en este tordo de usted en esta mañana En su título nos dice esa canción Dame Consuelo Viga Ay, dono, coño, no pica, mira que yo me estoy subiendo Así, donita, borracho, no pica, mira que yo me estoy subiendo Así, donita, borracho, no pica, mira que yo me estoy subiendo Ella vive muy contenta, ella en el pueblo chupaito Muy contenta se cuenta la chupito conmigo en su ranchito Ella vive muy contenta, ella en el pueblo chupaito Muy contenta se cuenta la chupito conmigo en su ranchito Si me somos dos tranquilos, miran que me estoy cayendo Si me somos dos tranquilos, miran que me estoy cayendo Música 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 Ay, dono, coño, no pica, mira que yo me estoy cayendo Mi guitarra está conmigo, por eso es que estoy borracho Música Música Ay, dono, coño, no pica, mira que yo me estoy cayendo Mi guitarra está conmigo, por eso es que estoy borracho Música Música Ay, dono, coño, no pica, mira que me estoy cayendo Mi guitarra está conmigo, por eso es que estoy borracho Música Ay, dono, coño, no pica, mira que yo me estoy cayendo Dígame, digo, canta, mira que yo estoy cantando Música Música Ay, dono, coño, no pica, mira que yo me estoy cayendo Música Ay, dono, coño, no pica, mira que yo me estoy cayendo Música Música Ay, dono, coño, no pica, mira que yo me estoy cayendo Música Ay, dono, coño, no pica, mira que yo me estoy cayendo Música Anoche tenía un jump yo, no te lo pude agarrar Anoche tenía un jump yo, no te lo pude coger Música Anoche tenía un jump yo, no te lo pude coger Anoche tenía un jump yo, no te lo pude agarrar Música Música Anoche tenía un jump yo, no te lo pude coger Anoche tenía un jump yo, no te lo pude agarrar Música Música Ay, dame un consuelo Viga, así lo grita Balancho Si Viga no está conmigo, por eso es que estoy borracho Música Ay, dame un consuelo Viga, así lo grita Balancho Si Viga no está conmigo, por eso es que estoy borracho Música 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 Para el comando Samaniego Música 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 Música